¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 2 de Komi San Wako Mew Show Des. Gente, mi versión del capítulo, tal cual lo ven en mi timer, dura 23 minutos con 52 segundos. Nada, quiero que lo tengan en cuenta para poder sincronizarse conmigo sin mayor problema. Tengan en cuenta lo que dejo escrito en azul para dicha sincronización. Y si quieren evitar sincronizarse, chequen la versión de esta video de reacción con anime puesto aquí en el video. Siguiendo lo que dejo escrito allí en rojo. Siempre y cuando puedan y quieran volverse miembros del canal. Gente, hermoso comienzo. Hermosa animación, dirección, tanto visual como musical. Oh my god. Pusieron a alguien que sabe lo que está haciendo. Pero igualmente, no nos olvidemos que, onda, ese fue el capítulo 1, ¿sí? El estándar no va a ser ese. El capítulo 1 es el que usualmente tiene más tiempo para preparar. Por ende, no esa por el que necesariamente deberíamos juzgar, ¿no? Pero yo tampoco quiero ser negativo, ¿no? Qué sé yo. Simplemente sonaría muy bueno como para ser verdad el que pueda mantener dicha calidad. Que me encantaría, ¿no? De ser posible. En fin, gente. Sin demasiado más que decir, vamos a estar comenzando. Ya lo dije en la reacción del capítulo 1, pero soy lector del manga. En la reacción del capítulo anterior no lo estaba, pero ahora sí estoy al día. Y, oh my god. Solo diré tres sílabas. Sería la palabra adecuada en japonés, no sé. Cha-da-no. Oh yes. En fin, gente. Bueno, veamos cómo sale en versión anime la introducción de Najimy. No estoy seguro que vos le den, pero bueno, veamos si pueden mantener la energía. Comenzamos en tres. Dos. Uno. Y... Play. Oh. Mood. Nuevo día. Estamos manteniendo el nivel de dirección por ahora, cuando menos. Oh, comí es puro amor. No, no, no. Ok, esa parte no estaba en el... Cuando vimos el opening en el primer capítulo. Asumo que no era la versión completa. Amo la estilización del opening. El uso de colores y estéticas distintas. Gris y color. Perdón, me encanta. Ja, ja, ja. Este opening me da la energía que me daba el de... ¿Cómo se llamaba este anime? Coito. Amor y mentiras. Ya saben a cuál me refiero. Ese anime terminó siendo una cagada, ¿no? De la mitad para el final, pero... Tiene la misma energía el opening, el cual es muy bueno. Ja, ja. Me encanta. A ver. Me gusta la forma del resumen. Y la transición. Pero es malentendidamente popular. Imaginación. Ja, ja, ja. Esas no suelen ir bien. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. ¿Cómo cambió? ¿Cómo cambió? El cambio de tono. Ja, 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 ja. Sutilmente insultando. Not bad. El efecto dramático, not bad. Podría haber sido más acentuado. Ja, ja, ja. Bueno. Odio unilateral. No iba a ser tan fácil. No iba a ser tan fácil. Menos. Ja, ja, ja. Menos. Ja, ja. Ese susto fue muy tierno. No. Ja, ja, ja. Te haría bueno que en lugar de él hubieran puesto eso en los subtítulos. Ja, ja, ja. Los nombres en este manga. Te juro. No. Ja, ja, ja. Es algo que quiero saber y que todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué no? Ja, ja. Decidite. Ni que fuera vaca toteste esto, viste. Aunque ahí era clara la idea, si bien era trapito. Era oler. Ja, ja. Ja, ja. Muy. Una persona muy ocupada. es casi que literalmente lo opuesto a Komi oh god muy impactado a un punto que te preguntás cuál es su cara escondida oh god la tensión no un poco atrevido se está refiriendo a lo del final del capítulo anterior imagino el centro de atención las fotos no ayudan cuánto tiempo pasó va a ser un agujero en el piso este paso polares opuestos explicarle darle contexto explícate por favor oh loli comí oh petrificada pobrecita te dejan visto literalmente no porque quieran lol no porque no porque no porque no porque Pero le falta contexto todavía No La dirección Eso no responde la pregunta, man Pobre comido, petrificada ahí Oh, Dios Ni que fueras Haruhi, man Buscando aliens Oh, sí ¿Por qué esconderse, no? ¿Por qué no ir con Ambas personas? Perdón, no sé Sigo sin saber cómo calificar a la Jimmy Oh, está empezando a tomar Mucho daño Hubiera sido una buena forma de ilustrarlo Oh, Dios Necesitamos tomar captura de eso Y ponerlos Kanjis De Jojo Oh Está empezando a perder Los temas de que hablar Oh Oh, cierto Que había algo así Oh, sí Oh, sí Oh, sí pero lo confesó o es para salir del momento no me importa oh god ver este man me da ganas de ver a Katai lo necesito oh god eso ya es perturbador oh oh cierto que se le había caído sonó sonó a eso oh god eso es lo que pasa cuando solo pronuncias algunas sílabas pero entendió ok sí la jimmy es cool divertido buen personaje está en shock de nuevo ok no oh 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 eso fue tierno pero a veces es un poquitito jajaja 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 demasiado shock jajaja 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 no me digas jajaja 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 habla demasiado sobrecarga ya me olvidé la mitad de lo que dijo eso es sucio bueno demasiado que hacer stand break no stand breaks what stand breaks hubiera quedado mejor ok por cuenta propia este no es mi lugar mi planeta me necesita toma número 2 jajajaja jajajaja es demasiado a lo que señalar jajajaja 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 porque estoy teniendo flashbacks de Gochiusa jajajajaja jajajajaja la referencia clásica jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No. ¿Por qué se desculpaba? Está bueno, ¿no? Oh. No creo que. Oh. Cierto que no habíamos tenido ending todavía. Siento como si me hubiera entrado algo en el ojo. Oh, los gatitos. Suave. Oh. 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 Oh, wey. Por un segundo. Era un eminé. Oh, esas pequeñas tomas que te dan ganas de que lleguen ciertos momentos. Bueno, gente. Ese fue un hermoso segundo capítulo. Se sigue sintiendo raro tener que verlo el día siguiente al que sale por el hecho de que, bueno, sí o sí tenemos que esperar fansubs. Es como estar de vuelta cuando salió, cuando salía Doros y Doro, básicamente. En fin, ese fue un hermoso segundo capítulo, gente. En general, mantenimos el nivel. Sobre todo de ejecución y dirección. Por ahí no exactamente al nivel del primer capítulo. Pero ese era un capítulo que tenía que dar una impresión particular, ¿no? E importante. Hype. ¿Qué decir, gente? El anime es espectacular, ¿eh? No, de momento, quiero decir, no necesitan como tal leer el manga. Pero lo recomendaría igual, porque si sabes apreciarlo y si sos alguien que lee manga, este manga tiene un poder para comunicar con tan pequeños gestos y paso de, no sé, arte semi-chibi a súper estilizada. O sea, si bien el anime, si continúa teniendo este nivel, lo va a mostrar y posiblemente mejorar, siento que sería un desperdicio no echarle un ojo al manga. Además, si hay algo que tiene el manga que el anime no, entiendo, eligieron una paleta de colores para utilizar, se están apegando a ella. Pero me gusta más que el pelo de Komi sea negro, negro, pero bien, bien, bien opaco, con uno que otro brillito de por medio para indicar el reflejo de la luz. Mientras que aquí en el anime es una especie de azulado, tirando a negro, semi-gris, oscuro. Y viste cuando decís, no es lo mismo, no es lo mismo, sobre todo las tomas donde Komi no está en su modo chibi, por decirlo de alguna forma, tienen mucho más impacto en el manga. Si bien en el anime tienen mucho impacto igualmente, sobre todo si no sos lector, nada, simplemente quería tirar eso y si alguno quiere, pues, intente pegarle una ojeada. Falta mucho todavía, creo, 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 no me acuerdo, pero si hay alguien a quien tengo muchas ganas de ver es al brother, al juzbando, a la waifu también, Katai. En fin, gente, veamos cómo sigue la cosa, será el próximo capítulo, el spoiler alert, el secuestro de Tadano, no me acuerdo, pero lo veo posible. En fin, veamos cómo sigue la cosa, gente. Komi, como manga, tiene muchos capítulos, pero en general no son largos, realmente. Diría que, no sé, son cortos y saben jugar muy bien con los sentimientos y expresiones de sus personajes. Por ende, diría que en 12 o 13 capítulos de anime, que probablemente vayan a ser lo que dure esta temporada, de Komi, pueden adaptar bastante, eso sí, si bien hay capítulos que no necesariamente son importantes y puedo verme venir que por ahí se los salten, ¿viste cuando decís? Ojalá que no, porque, o sea, sí. No todos los personajes son necesariamente importantes para el desarrollo de Komi y su habilidad para comunicarse. Pero es, aparte de Komi y Tadano, es el desarrollo de los personajes secundarios el punto más fuerte de este manga. O sea, una vez que nos adentramos, o sea, que terminamos la introducción de Komi y empezamos a introducir de a poco al resto de los personajes de fondo, incluidos los nuevos en el cambio a segundo año y ahora a tercero, ¿cómo los desarrollamos en diferentes situaciones? Deja impresiones muy, muy fuertes. En fin, gente, no voy a entrar en detalle porque no es necesario, porque por ahí algún anime only se queda escuchando este video y es como que no es la idea spoilearlos, ¿no? Técnicamente no spoileé nada, a lo mucho tiré nombres, ¿no? Realmente. En fin, sin mucho más que decir, es todo por ahora. No olviden dejar un like. Nos estamos viendo la próxima semana con más. Y bueno, es todo. Chau, chau.